Bueno, el paciente Baini tuvo una caída, el carro recolector de basura, en el día de la fecha. Tiene una fractura de acetablo, perdón, de pelvis, una fractura de pelvis, paciente de 60 años. Está estable hemodinámicamente, más la desalusión en la pelvis, que hay que completar los estudios con una tomografía, que no tiene ninguna otra lesión evidente, hay que hacer una ecografía, laboratorio, etc. Pero el paciente está bien, hemodinámicamente estable. Hay que completar los estudios para ver bien la lesión, pero no hay ninguna cirugía de urgencia. Hay que completar los estudios, reitero, hacer una tomografía para ver bien la lesión, tipo de lesión, y bueno, decidir en consecuencia, pero a priori no habría ningún tipo de necesidad de intervención quirúrgica.